Hey ke experimental bienvenidos a un nuevo người bienvenidos a un nuevo episodio de the Gundo Carreras Protamumbos y vamos a continuar episodio numero 5 ya y to PPE a mercado de verdad y estamos en el mercado de traspasos pero hoy termina eh hoy termina de verdad si hoy si ya se acabo hoy el mercado Er me habéis dicho que fiesta a los dos vale?que fiesta fodén que fiesta ángel igúmez y ademas que fiesta a gowells pero gowells quien no lo sepa que supongo el que ha puesto en comentarios que no lo sabe ha recién llegado elmonico Este jugador era del Lyon, ha fichado este año por el Monaco Y evidentemente no puedo ficharlo todavía Quizá la próxima temporada podamos tenerlo En el equipo Otro consejo que me he avisado es Ponerle cláusulas bajas a los jugadores Creo que eso es la clave Eso es la clave, tío, porque para la próxima temporada O para la temporada que sea, cuando ya no estemos aquí Poder fichar a estos jugadores Por un precio bajo Puede ser la hostia La cosa es que ahora No sé si ponérsela ya O esperar A ver, vamos a ponerle promesa Vale, sí, aceptado No sé si Si debería poner esas cláusulas ahora O intentar renovarlos más adelante No lo sé, la verdad Quiero decir, intentar renovarlos más adelante Cuando vayamos a acabar Y ponerle esa cláusula baja No vamos a poner la cláusula de momento Porque no me gustaría perder a estos jugadores Lo que no estoy seguro es De si en esta misma temporada Voy a poder renovar de nuevo a estos jugadores Y ponerle una cláusula más alta Eso es lo que no termino de tener muy claro Bueno, vamos a ponerle esto Y firmamos a Ángel Gómez Nuevo fichaje para el equipo Y también va a llegar Phil Foden Dos jugadores bastante jóvenes Con muchísimo, muchísimo potencial Y no nos van a salir muy caros Foden un poco más Porque tiene bastante más media Y lo vamos a poner ocasional Ocasional cuela Rotación Vale, pues nada Pues rotación Sin problemas Lo ponemos en rotación Y ya está Cinco años de contrato Perfecto ¿Quiere cláusula? No, yo no quiero Él tampoco quiere, ¿verdad? No, él tampoco quiere 35.500 Cobra ahora mismo Vamos a ponerle Vamos a ponerle 30 A ver si cuela Vamos a ponerle 30 A ver si cuela 30 y 300.000 Pues mira Va a cobrar menos que en el City Le hemos pagado hoy una prima de 300.000 Y nuevo fichaje para el equipo Vale, Phil Foden Bastante más importante Que Ángel Gómez La verdad Bien, pues con esto Cerramos el mercado Con esto cerramos Este mercado Este primer mercado De esta serie Foden y Ángel Gómez Vale, lo voy a poner en el banquillo Los dos Son los dos media puntas Pero bueno Van a estar los dos en el banquillo Foden puede jugar de medio centro Pues ya está En principio No, en principio nada Foden va a ser titular No, claro Foden va a ser titular aquí Por Sergio Gómez Y ya está Nos quedamos con Sergio Gómez Y Ángel Gómez Como reservas También es Vilar Tendremos como reserva Y también Boadou Vale Tenemos cuatro jugadores reservas Dos centrocampistas Un delantero Un portero Y nos faltaría quizá un defensa Un defensa Un defensa reserva No nos habría venido nada mal De hecho creo que tenemos presupuesto Todavía podríamos fichar alguno Vamos a echar un ojo Vamos a echar un ojo Para tener un defensa aquí Y reserva Zagadou Por ejemplo Zagadou por ejemplo Voy a mirar el potencial de Zagadou Pero Es un ejemplo que me gusta No me disgusta para nada Teníamos también aquí Uno de 70 y algo de media Van Drongelen Un poco más caro También un poco mejor de valoración Evidentemente un par de puntos Pero Zagadou Zagadou podría ser interesante Y por dos millones No vamos a negociar Vamos a negociar con el Dormund A ver voy a mirar el potencial Al momento de Zagadou Vale Y oye Si además de los que tenemos También nos podemos traer Este jugador Vale Pues Perfecto Vale Un momento Porque está aquí La base de datos ¿Qué base de datos tenemos En esta serie? 3 de octubre Base de datos del 1 de octubre Esa que tenemos aquí Vale Aquí están hablando Vale Mientras miro esto 183 de potencial Tiene A ver Es el mejor del mundo Pero nos puede venir bien Nos puede venir bien Como reserva Por si hay alguna lesión O algo Es un jugador Que puede ser interesante Puede ser importante 1.800.000 2.700 2.200 2.300 Me gusta Me gusta 2.300 Venga Vamos a firmarlo Podría haber bajado seguramente Un poco más Pero vamos a aceptarlo Esos 2.300 Y vamos a negociar el acuerdo Y ya con esto Si que si Dejamos ya cerrado todo Vale Y ya tendríamos además De un equipo titular Y un equipo suplente Tendríamos a Un portero joven Reserva Un defensa joven Reserva Dos centrocampistas Y un delantero Vale Creo que estamos perfectos 5 reservas Podríamos llegar a 7 Para que cubriese todo el banquillo Pero bueno Tampoco Vamos a fichar aquí Más jugadores ya Y me parece bien Me parece bien Me parece perfecto Y además son jugadores Como he dicho Jóvenes Gran potencial Y que podrían seguir en la serie Más adelante 5 años de contrato Para este jugador Me está encantando Me está encantando Esta serie Sobre todo el hecho este Lo que estoy diciendo De fichar a estos jugadores jóvenes Que van a tener mucho recorrido Dentro de la serie Según vayamos Cambiando de equipo Evidentemente no vamos a fichar A 15 jugadores Cuando cambiemos de equipo Pero Si que vamos a poder Fichar a algunos Algunos si que van a poder ser Interesantes Hablado de los jugadores Reserva Realmente James Eiter Tienen recambios mejores Tienen a Le Marchand Y a Christie Es decir Estos dos jugadores También se podrían llegar A considerar reservas En un momento dado Así que Bien Vale Me gusta Me gusta como está yendo todo De la torre por cierto No De la torre De la torre estaba mirando potencial Bastante bajo Bueno pues así se nos queda el equipo Así Realmente con dos delanteros ahí Nos faltaría un extremo No por aquí Estoy mirando Estoy mirando Estoy mirando un momento Vale Antes de De dar por cerrado ya 100% el mercado Vamos a poner a de la torre Vamos a poner a de la torre Antes que a este Abraham Y Es que tener dos delanteros centros Porque Boadud es delanteros centro puro Y Abraham delanteros centro puro También Vamos a poner a de la torre Tenemos un media punta Un media punta que puede jugar De medio centro que es Sergio Gómez Y un media punta que puede jugar De extremo izquierdo Que es Ángel Gómez Vale pues listo Lo tenemos todo listo ya Vamos a comenzar la temporada Vale Bueno la temporada ha comenzado Pero vamos a dejar ya atrás el mercado Si que es verdad que todavía puede salir Algún jugador Todavía hay jugadores transferibles Johansen puede salir Los laterales que habéis visto Tanto Christie como Le Marchand También pueden salir Vamos a ver Vamos a ver que ocurre En estos últimos días Días de mercado Pero vamos que ya Es lo que he dicho Yo ya en principio Más fichajes no voy a hacer Y el dinero que tengamos El dinero que nos quede Johansen vendido Vale bien Ha llegado Foden Foden ha costado 8.400.000 Johansen sale por 6.000.000 Pero es que Foden Tiene 73 de media Que son 2 puntos menos Y muchísimo Muchísimo más potencial Bien pues bien Bien pues bien Claro Bien pues bien Si Increíble A ver tenemos 9 millones Y con esto ya lo que vamos a hacer Es destinarlo todo a La cantera Vale Esto que queda Más lo que saquemos De alguna que otra venta más Va a ir destinado A la cantera ¿Dónde tenemos Ojeador 5 estrellas? No, no tenemos No tenemos Algún día saldrá Algún día saldrá Un ojeador 5 estrellas Lo ficharemos Y abriremos la cantera Bien Tenemos el Último partido Antes de acabar el mercado Es contra el Cardiff Es de Copa Y vamos a jugarlo ¿Por qué no? Es a partido único Es a partido único No me gusta la Copa A partido único Por eso vamos a jugar Este partido Vamos a jugarlo Vamos a jugarlo ¿Quién va a jugar? Equipo titular Equipo suplente ¿Tenemos Liga después o qué? Tenemos al Brighton ¿No? He visto por ahí Tenemos al Brighton fuera Vamos a jugar con los suplentes En la Copa Vamos a probar Al equipo suplente En la Copa A ver qué tal nos va Contra el Cardiff A ver Equipo Equipaciones estas Y equipo suplente Vale Equipo suplente En el que han puesto aquí A Zambo Anguisa Claro Espérate Es que Sergio Gómez Va a seguir siendo titular Claro Es que Sergio Gómez Va a seguir siendo titular Y hay que buscar Otro suplente aquí Que es que va a ser Abraham Es que no hay otro Podríamos poner a O'Reilly O'Reilly Que tiene potencial 77 Realmente da igual Ninguno tiene potencial Bueno Podríamos poner a O'Reilly Ya que es medio centro Y no tenemos realmente Ningún medio centro puro por ahí Bueno Zambo Anguisa se quedará Evidentemente como titular Y el centro del campo Estará formado por Sergio Gómez Saparenko Y Foden ¿Vale? Tres jugadores que hemos fichado En este mercado Arriba Hudson Godoy Otro de los fichajes Y en defensa Iter Un fichaje James Otro fichaje Y en la reserva Como ya habéis visto Es Milar Zagadu Ángel Gómez Y Guadou Bueno pues al final Solo se nos queda Se nos queda un reserva Por posición Al final Porque claro Al vender a Johansen Sergio Gómez Vuelve a ser titular En fin No es un problema No es un problema Tener un reserva por posición Está perfecto Tenemos a Foden Que es zurdo Y tenemos a Sergio Gómez Que es zurdo también Pues Esto si que no me lo esperaba Pues se me va a quedar así Se me va a quedar así Y ya está Jugamos contra el El Cardiff Pon aquí leyenda Vamos a jugar en definitiva Por supuesto Y vamos allá Por el partido de copa Vamos a por la siguiente ronda Vemos por allí Publicidad del FIFA Publicidad de EA Porque este estadio Me da a mi que no es oficial ¿No? ¿O sí? No sé Pero no tengo claro El partido de Carabao Cup Vemos ahí a los jugadores El capitán Stambers No sé quién es el capitán ¿Quién es el capitán? Sí, el capitán Stambers Y el resto Pues son jugadores jóvenes Todos, tío Menos Vieto Y Fabricio El portero El resto son jugadores Muy jóvenes Que confío en que nos van a dar Un gran rendimiento A lo largo de la temporada Ojo Atsumodoy Que la pone Va a llegar ¡Sí! Claro que va a llegar Y llega Sergio Gómez Dime que es Sergio Gómez No sé si No sé No le conozco la cara Tío No tiene la cara esta Es Sergio Gómez No lo sé Da igual Buena internada Por la derecha Es Atsumodoy Balón que pone al medio Y la remata Sergio Gómez Creo que ha sido Y la mete el portero ¿No? La mete el portero La mete el defensa Tío Porque el tiro Uf La mete el portero Tío El portero estaba a punto De pararla Es Sergio Gómez Tío Sí Es Sergio Gómez Tío Es que esto De que no ponga Que no tenga la cara hecha Y no te ponga el nombre En ningún sitio Uy Esa faltita De Vieto ¿Cómo ha entrado? Por favor He estado mirando Los lanzadores Porque me ha extrañado Que me pusiese a Vieto Y es que Vieto Es el que mejor Tira las faltas Con 70 De precisión De faltas 70 De precisión De faltas Vieto Y ha marcado Y ha marcado Tío Pues gol de Vieto Tío Menudo golazo Ha estado bastante El golito de falta Uy Saparenco Las carencias En el tiro Madre mía Uy La llegada Uy La llegada De Hudson Odoi Por favor No quería pasársela A él Pero vamos Ha llegado Y ha marcado Tío El tercero Descanso 0-3 Estamos reventando Al Cardiff La verdad Bien Bien Buen comienzo Tío Buen comienzo Así el equipo Funciona bien Funciona bien Los suplentes Tío Muy bien En serio Me ha gustado Uno ha sido El primer gol Ha sido Una de las primeras jugadas Después se falta Y la última Que ya habéis visto Ahí la llegada De Hudson Odoi Que está entrando Muy muy bien Desde la parte derecha Madre mía Madre mía Casi me marca gol Tío Le he dado Para que la diese Arriba Al lateral Tío Mirad donde ha dado El pase Fabricio Uy La chilena De Vieto Por favor Uy Que buen Balón Que buen Balón De Hudson Odoi Tío Y la parada Que hace el portero Vieto Es espectacular Vamos Vieto Claro que si Ahora si Balón al espacio Para Vieto Que marca el cuarto Y su segundo gol Gol partido Ganamos 0-4 Al Cardiff Buen partido Tío Buen partido Del equipo No he podido probar A los reservas Apenas Porque Es que iba a hacer Iba a hacer los cambios Minuto 70 o así Y es que hasta el 77 Con el gol de Vieto El partido no ha parado Por eso Los he sacado Pero no No han tenido tiempo De aportar mucho Me ha gustado Me ha gustado mucho El equipo Me ha gustado muchísimo Si Me ha gustado mucho Los interiores Si que los he visto Más bien poco Se hizo Messi Foden No se A Foden Le he visto Le he visto buen regate Y eso No ha estado mal Pero me ha gustado mucho Hudson Odoi Partidazo de Hudson Odoi También Vieto Muy bien como delantero Saparenko atrás Bueno atrás Como medio centro defensivo Bastante bien también Me ha gustado Me ha gustado mucho El equipo Y espero que siga Que siga funcionando Así de bien Hemos avanzado Por lo que igual Hay algún ojeador Dime que si Por favor No hay tío No hay ojeadores De A ver Hay ojeadores Pero no Ojeadores perfectos Que es Lo que estoy buscando Una cosa Una cosa que no tengo clara El tema ojeadores Si yo cambio de equipo Supongo que tendría que volver A buscar ojeadores Es una pregunta que tengo Y que quizá vosotros Podéis responderme Porque yo no tengo Respuesta para eso Davis Vamos a aceptarle Esta oferta A ver si se va Ya ha rechazado varias No tiene pinta De que se vaya a ir Pero bueno Vamos a ver aquí Los equipos importantes No el Arsenal Que ha hecho Ha fichado a Lodeiro Y a Guerreiro Y ha vendido a Monreal Bellerín Torreira Y Ramsey Vamos a ver Otro equipo así De los tochos El Chelsea Ha fichado a Calavera Pizek Y Alaga Ha vendido a Cahill Hudson Odoi Piazón y Moses Hudson Odoi Que ha venido con nosotros Ya lo sabéis Que malas tenemos por aquí Nosotros Pues hemos gastado 89 millones en fichaje Casi nada Y hemos recibido 33 Vale Una diferencia De 50 y pico Vale Vamos con el siguiente El siguiente equipo El Leicester Lo vemos por aquí No, no es interesante El Liverpool Ha fichado a Goulame Peñaranda Ha vendido a Oxlade Chamberlain Y Alexander-Arnold El City Ha fichado a Martínez Que no sé qué Martínez será Eriksen Target Y Felipe Luis Y ha vendido a Foden Que nos lo ha vendido a nosotros El United Ha fichado a Bender Y a Ben Yeder Ha vendido a Lindelof Pereira Sau y Gómez Lindelof y Gómez Que han venido con nosotros Ya lo sabéis Y más equipos El Tottenham El último Que ha fichado a Trigueros Que ha vendido a Rose Eriksen La Mela Wings Es el último El Tottenham Diría que sí Vale, bueno Hemos visto así A los grandes Europa A los grandes Europa No, a los grandes En la Premier Los jugadores que Que han fichado Que han vendido y tal Y aquí vemos Que hay interés por Durkin ¿Un millón? ¿Quién es Durkin? ¿Quién es Durkin? Y podría llegar a ficharlo Hombre, por un millón Lo he fichado ahora Por un millón Medio centro defensivo Estadounidense Por el que el Barça Ofreció un millón Hombre, para que se lo lleve El Barça Me lo llevo yo Si fuese el Madrid Mira, pues se lo dejo Es el Madrid Pero para que se lo lleve El Barça Voy a molestar Voy a molestar Si el Barça ofrece un millón Yo ofrezco un millón cien Esto es por molestar Simplemente Simplemente estoy molestando Estoy intentando robarle Al Barça a un jugador Mira Para que el Barça Sepa lo que se siente Lo que sintió la Roma Lo va a sentir el Barça Ahora con este jugador Me ha apetecido Robarle un jugador Al Barça Si hubiese sido otro equipo Seguramente habría pasado Completamente Pero es el Barça Es el Barça Así que vamos a molestar Y vamos a quitarle A Durkin ¿Por qué no? Jugador que nos ha costado Un millón cien Barato 67 de media 18 años No sé que potencial tendrá Y que nos va a salir tirado Para adentro ¡Adiós! ¿Dónde está el Barça ahora? ¿Qué ha pasado con el Barça? ¿Qué ha pasado con el Barça? Pues nada Nos llevamos a Durkin ¿Me hace falta Durkin? No Falta lo que hace Va a ser reserva Pero bueno Ya tenemos aquí Un reserva más Y realmente ahora mismo Solo nos quedaría No No, espérate Es que esta Manguisa Sigue apareciendo aquí ¿Igual estáis escuchando un taladro? Sí, yo también lo estoy escuchando No es en mi casa Es en el piso Pero No sé qué estarán haciendo La verdad Eh... Vale Vale Ahora mismo Nos faltarían dos reservas Un lateral Y un centrocampista O extremo Mejor dicho Eh... Creo que no lo vamos a fichar ¿Vale? Intentaremos tirar de cantera En esas posiciones ¿Vale? En esas posiciones Sacaremos jugadores de la cantera Y ya está ¿Vale? Y ya está Y si no pues nos quedamos con los dos Que tenemos ahora mismo ahí Y... Y sin problemas ¿No? Vale, vamos a avanzar Oye, y si veo que hay algún equipo más Que se interesa Y veo que un jugador Que hay algún jugador Que me puede salir barato Pues igual lo robo también ¿Vale? Como acabamos de hacer con el Barça Oferta por François 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 Australiano Vete, por favor A este le hemos aceptado también ya varias ofertas Y no se va 7 horas para acabar el mercado Y 7 millones que tenemos para fichar Voy a mirar un momento los jugadores A ver si ha salido alguno O'Reilly vendido Pero bueno Pero... Hemos vendido a este jugador increíble Ah, que con Davis no he contestado Total Iban a rechazar Yo pensaba que había contestado Claro, igual me ha llegado Davis Junto con lo del jugador este Que le he robado al Barça Y... 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 Ni me he enterado No he pasado de... De Davis Pero vamos Que había rechazado ya varias Davis Que tampoco... Tampoco creo yo que se fuese a ir en esta Pero O'Reilly sí se ha ido O'Reilly sí se ha ido Curioso Hemos aquí a Chris Durkin O'Darkin Jugador que le he robado al Barça Cuando lo tenía ya... Firmado con el equipo Había llegado a un acuerdo con el equipo Y le faltaba llegar a un acuerdo con el jugador Pero yo he estado más rápido He estado más rápido Oye, el Barça le roba a Malcom a Roma Y yo le robo al Barça a Durkin Oye, es así, ¿no? El fútbol es así, ¿no? Entonces el Barça decían que esto es así, ¿no? Que el fútbol es así Y pues ya está Pues el fútbol es así Pues les he robado a un jugador Y sin problemas Tres mensajes Veamos No me importa No me importa Y esto... Pues tampoco me importa Porque no se va a ir Pero lo vamos a aceptar por lo menos Vale Lo siguiente es el Brighton, ¿vale? Tenemos partido de liga Tamponguisa que ha subido de media Eso es importante Es bueno Estoy mirando Vale Sí, vamos a... Vamos a seguir Estaba mirando... Estaba mirando... No sé Ojeadores 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 Ha salido uno Tengo siete millones, tío Uno por lo menos Uno por lo menos Claro que sí Que sea de Finlandia Que sea de donde sea Me da igual que seas de Finlandia La cosa es que te quiero aquí Bueno, la cosa es que cuesta cuatro millones Y que no puedo fichar a otro Pero bueno Con un ojeador ya Vamos a ir tirando bien Lo vamos a mandar a España Vale, lo vamos a mandar a España Y ya los otros pues iremos viendo Pero el primero lo vamos a mandar a España Y... Ya está Oye, España que lo mandamos y fuera Partido contra el Brighton ¿Vale? ¿Cómo estamos ahora mismo? Hemos ganado dos partidos de tres No es un mal arranque Teniendo en cuenta que somos el Fulham Que somos un equipo recién ascendido Y nada Vamos al siguiente partido contra el Brighton ¿No? Brighton que viene de empatar Y perder dos partidos No ha ganado ninguno de sus tres primeros partidos Y... Y me marca Andone Me marca Andone Por supuesto Lindelof se lesiona Venga ¿Algo más? Venga Ahora expulsan a Mitrovic ¿No? Ah no Ahora Andone ha marcado el penalti Vale 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 Ya voy entendiendo un poco Pues nada Pues voy a perder contra el Brighton Oye ¿Qué queréis que os diga? El Brighton es peor que nosotros Sí Pero... Pero hemos perdido Está jugando Ceballos ¿Ese Ceballos es... ¿Es Dani Ceballos? ¿Ese Ceballos es Dani Ceballos? ¿Está Dani Ceballos en el Brighton? ¿Está Dani Ceballos en el Brighton? Está Dani Ceballos en el Brighton Igual está cedido Oye Pues está cedido en el Brighton Podríamos haberlo traído cedido nosotros También os digo Pero bueno Ya no se puede hacer nada Hemos perdido contra el Brighton ¿Vale? Segunda derrota A ver Sabéis que existe el factor casa en este juego Y si además vamos con un equipo Que es el Fulham Y no el Madrid Ni la Juve Pues... Se hace más complicado todavía Lo vamos a tener complicado Lo vamos a tener complicado esta temporada El objetivo es la permanencia El objetivo es... Yo creo que... Décimo Por ahí, ¿no? Mitad de tabla Yo creo que mitad de tabla Mitad de tabla es el objetivo ¿Vale? El objetivo es mantenernos Creo El objetivo que nos marca el juego Creo que es mantenernos Pero nuestro objetivo personal ¿Vale? Para nosotros Que... Un objetivo entre vosotros y yo, ¿no? Eh... Va a ser... Acabar en mitad de tabla Yo creo que puede ser un... Un reto bonito Con un equipo recién ascendido, ¿eh? Ah, no, no Es que el reto... Es que el objetivo del juego Es acabar en mitad de tabla No sé si tenemos equipo Para acabar en mitad de tabla Pero lo vamos a luchar, por supuesto Abraham Otra oferta Me da igual Es que lo va a rechazar Es que... Aquí acaba de rechazar una Y llega otra Y da igual que llegue otra Porque lo va a rechazar también No sé Tenemos entrenamiento Y llevamos 32 minutos de vídeo Claro, 32 minutos contando el partido No sé en cuánto quedará el partido Vamos a seguir un poco más ¿Queda mucho para el siguiente partido? El siguiente partido Vale, el siguiente partido está ahí Es el City Vale, pues no vamos a ver ese partido Contra el City Porque para ver derrotas Empezamos el siguiente con una derrota Y ya está, tío De la torre, oferta Venga, acepto De la torre no te vas a ir Pero bueno Yo acepto Jens se va Hombre, poco a poco están saliendo, ¿eh? O'Reilly ha salido Jens ha salido Cuesta Cuesta Tienen que llegar a lo mejor 20 ofertas Para que se vaya Pero bueno Pero bueno Parece que se están yendo En fin Lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks Esto es El resumen de EA Sports Ahora que no tengo presupuesto Me llegan los ojeadores al máximo Claro que sí Maravilloso Adiós